¡Muy buenas tardes, señoras y señores! Desde este pavillón de la ciudad deportiva Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, vamos a retransmitir este encuentro de la división de honor en baloncesto en silla de ruedas entre el Club Baloncesto de Coni Gran Canaria y el Amibel Málaga. Como siempre nos acompaña a los comentarios nuestro buen amigo y presidente del Club Baloncesto de Coni Gran Canaria, Ismael Lain. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, José Luis. Estamos en un horario poco acostumbrado y un día poco acostumbrado a los encuentros de baloncesto en silla de ruedas en Gran Canaria. ¿Cómo se presenta este? Toda esta situación hace que todo pasa ahora por jugar cuando se pueda y cuando la situación pandémica se deja. El partido ha aplazado de la segunda jornada, el equipo de Vélez Málaga no pudo desplazarse y bueno, hemos acordado en su día este horario. Es un partido un poco inhabitual, pero bueno, el partido se presenta difícil ante un buen rival, ante un buen número de jugadores con experiencia y de contrastada calidad. Y al fin y al cabo ellos, la ventaja es que jugaron la jornada pasada, jugaron el sábado pasado, nosotros no, tuvimos un aplazamiento también del equipo de la Rosa. Y prácticamente llevamos sin jugar desde el final de año, desde el día 20 de diciembre que jugamos en Bilbao. Bien, vamos con las alineaciones por parte de la Mibel Málaga. Ademola, Oroguemme, Adula, Abdiyama, Luis Cristen, Ezequiel Esparza, Carlos Martínez, Víctor Bueno, Lindblom, Adjoaquín, Jesús Romero, Gabriela, Michelle, Zachary Blair, entrenador Francisco José Aguilar. Y por el Econi, Gran Canaria, Jorge Sánchez, Mendelov, Denor, David Hernández, Raúl Vega, Richard Jason Norge, James McSorley, Claudio González, Ari Tuay, Enzo Calla Brima y Rosemary Hollerman. Entrenador con Aikar Boya. Bien, a punto de comenzar, de balón al aire, empieza el encuentro, ahí está balón para Ari Tuay, ahí está Jorge Sánchez, debajo, ahí está, dentro, primer punto para el Econi. Ahí está buscando el hueco Jesús Romero, lanzamiento y personal de Ezequiel Esparza, el pivo mexicano. Balón para Ari, ahí está Jorge Sánchez que lo intentaba, Ari Tuay, ahora con Mendel, ahí no salía ese contratablero que intentaba. Y ya está el Amibel, buscando situación, muy bien, ahí ha estado Jorge atento a ese intento de pase de Abdillama. Ahí está Jorge, con Max Orley, un poco, a lo mejor un poquito lejos de su punto de tiro, ¿no? Sí, ahí no es su tiro habitual, su francotiro, pero bueno, al fin y al cabo era un tiro liberado, estaba obligado a tirarlo. Claro, lanzamiento del jugador número 14, Ezequiel Esparza que no entraba, de nuevo, ahora sí está. Y ahí anotaba Carlos Martínez, el puertorriqueño, jugador de Puerto Rico, del equipo malagueño. Empata dos, cuando hay dentro buen lanzamiento de Jorge Sánchez, que vuelve a adelantar al equipo Gran Canario. Un triple muy importante para que vaya cogiendo confianza en su tiro. Es, será el tiro adicional. Pues, jugada de tres también para los malagueños, 5-5. Sí, ahora ya lo han compuesto. Ahora sí, estaba yo reclamando de nuestro marcador. Estamos en la sobremesa, todavía la mesa no ha terminado. ¡No! Balón para Mibel. Ahí está Carlos Martínez, iniciando el contraataque del equipo malagueño. Ahí casi se despista, cogía, jugador sueco, lindo. Y solo se ha quedado ahora el lindo que busca el lanzamiento de fuera, adentro. Se pone por delante el equipo malagueño. Vamos a ver, ahí está Jorge Sánchez. Mendel solo, dentro. Muy buena asistencia de Jorge. Y Mendel que no falla en esa posición. Ahí está Abdiyama. Falta en ataque de Jesús. Jesús Romero. Jesús Romero también es un jugador que lleva también tiempo, ¿no? Sí, un jugador de la casa, un jugador hecho en Vélez Málaga, lleva a salvo con toda temporada donde ha jugado en Murcia o en Rusia el año pasado, siempre ha jugado en su tierra. Ahí está Jogerman, y qué pena. No se atrevió a tirar Rosemary. No tenía ahí, tenía el defensor muy cerca. No, es decir, la idea era buena, lo que pasa que el pase no lo cogió. ¡Sí, los dos, los dos! ¡Sí, los dos, 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 los dos. ¡Sí, los dos, 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 los dos. Ahí está ahora Abdiyama. Rebote, Jogerman. Vamos a ver el ataque amarillo. Y eso precipitación en el pase. Y ya está Ezequiel Esparza llevando el ataque. Abdillama y dentro el jugador puertorriqueño que está haciendo daño debajo del aro. Punto para Carlos Martínez, 17-9, cuando faltan cuatro, personal de Abdillama. Bueno, se ha salido también. Ahí está Abdillama y Balón Jorge Sánchez. Vamos a ver, personal de Carlos Martínez me parece o de Esparza. Esparza, sí. Esparza, ¿no? 14. 4-16 para el final de este primer cuarto. No, hemos entrado muy acertados en el tiro exterior y, claro, eso no nos quita mucho chance para que entre los jugadores inferiores. Vamos a ver, porque los pases hay... Tiempo muerto solicitado por Conay Caravaggio y nosotros paramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Limblom, Martínez, Limblom de nuevo. Ahí está intentando Ecuador Sueco de la nivel Málaga. Ha salido Zachary Blair. Andiyama muy bien ha estado ahí Mendel. Vamos a ver este contraataque. Vamos a ver. Vamos. No fue la mejor opción, me dio la impresión de Ari Tuay. Carlos Martínez buscando un aclarado para el lanzamiento. Y bueno, pues... Ahí está Jesús. Romero con Abdiyama. Lindblom. Normal que tampoco están muy acertados los jugadores malagueños. Bueno, yo creo que están los dos equipos... Bien, pues estamos en un primer cuarto. Acierto bastante personal de Jorge Sánchez. El acierto, el porcentaje de tiro está bajo mínimo. Sí, 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 sí. Bueno, pues tenemos los guarismos 7-9. Muy poquito, a falta de dos minutos para el final de este primer cuarto. Y ya ojo, Nay, pues ya tiras del banquillo a ver si de alguna forma reaccionan. Bueno, pues con mucha fortuna, se pone cuatro puntos por delante el equipo malagueño. Está Raúl, San Jorge. Bueno. Rompió la tela araña. Sí, sí, sí. Sí, pues ya va. ¿Limpio? Sí. Raúl que pone el punto número 9 para... Ahí está Blair. Poder norteamericano de la nivel. Que se atreve a lanzar. Y vuelve a coger su rebote. Rebote es importante. Bueno, bueno, muy bien, ha estado ahí. Buen pase de Jesús Romero. Creo que le ha cantado técnica, ¿no? No, o algo hizo. Sí, ha pitado técnica, le ha pitado técnica. Le ha pitado técnica por alguna palabra. Le haría, le haría, le haría, le haría algún comentario, pero bueno, el partido estaba, estaba yendo muy tranquilo. Imagino que fue algún comentario de Jesús Romero cuando se salía casi fuera del campo. Vamos a ver, Rosemary Hollermann. Ahí. Bueno. No ha habido... No ha habido... Suerte ni... Pues a punto de finalizar este primer cuarto. Vamos a ver, Adi. Ahora sí. Empate a once. Cuando queda menos... De cuarenta segundos para el final de este primer cuarto. Ahí está Zachary Bler. Abiyama. Lindon. Y Balón para... Quedan dieciséis segundos. Vamos a ver si aprovechamos... Los diez segundos que quedan. Pues va a tener que jugar la jam. Bueno. Bueno, 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 bueno. Final de este primer cuarto. Catorce, once. ¿Qué resumen sacamos, Ismael? Lo mejor es lo del final. Yo creo que mejor no te puedo decir porque el cuarto ha ido en desacierto. Ninguno de los dos equipos se ha metido totalmente en el partido. Si alguien estaba un pelín más acertado era Vélez. Pero bueno, el triple del final con la bocina, pues le da un espaldarazo al equipo de casa. A ver si las cosas van entrando. Bien, pues hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias por ver el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues estamos ya en el segundo cuarto. 14-11 vence el Club Baloncesto de Cone y Gran Canaria a la nivel Málaga. Y, bueno, pues sacará Esparza, Ezequiel Esparza. En juego el segundo cuarto. Vamos a ver cómo se presenta. Ahí tenemos a Luis Cristian Barba, el otro jugador mexicano. Y dentro. Bien, pues buen comienzo del Málaga. Hay que tener cuidado con Abdijama porque tiro liberado, 90% de que el balón entre. Ahí está, vemos también a Richard Norge. Vamos a ver. Apenas. Lleva el balón Blair. Ahí está Abdijama. Ya estaba el tiempo vencido cuando lanzó. Sí, cuando pitó, tenía el balón en las manos. Se sigue manteniendo 14-13 el marcador. Ah, bueno. No iba mal el tiro. No. Pues, ya salió rentable. No sé, están decidiendo si vale o no vale. Vale. Tiro adicional para Ezequiel Esparza, jugador nacido en el año 97, mexicano. Dentro. Se va de dos puntos. El Amibel. Vamos a ver, Jorge. Vamos a ver, ahí está el Raúl. Ahí está el pijama. Es normal porque entraba como un obús el balón. Sí. Tienen que tener especial cuidado con él porque, te digo, es un excelente tirador y por ahí se nos puede ir el partido. Dentro. ¡Bien! 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 Bueno, pues, con mucha... Ya lleva, ya lleva, ya lleva dos. Balón para... Punto para Martínez. Vamos a ver Richard Dentro Buena asistencia Singulación perfecta Sí Empata 18 Cuando se llevan transcurrido O quedan 7 Menos de 7 minutos para el final del segundo cuarto De la primera parte Me pareció un poco Vamos a ver ese Ahí está Dentro Richard Tiempo muerto Solicitado por Francisco José Aguilar Que nosotros paramos y volvemos Después del tiempo muerto 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 Importante que nosotros no debemos tirar Estamos de nuevo De nuevo Aquí en este pabellón De la ciudad deportiva Gran Canaria Y bueno Después del tiempo muerto De Francisco José Aguilar Será balón para El Amibel Y bueno por 2018 Muy ajustado marcador Que me da la impresión De que por lo pronto va a ser en la tónica En este encuentro Aldillama que he buscado Por sus compañeros Personal de Ari Tuay Ahí está Pijama Se queda Debajo del aro que estaba Empata 20 Vamos a ver Jorge Rosmery Bueno hoy no está Carlos Martín intentando llevar El solo El contraataque Al final se le salía Debajo del aro Fuera del aro perdón Vamos a ver Rosmery Dentro El primer punto 22-20 A falta de 5 minutos Para el final De la primera parte Bueno Muy buen Es buena Con floritura Abdillama Ahí está Bler Rebote Richard Richard Ahí está La corte Sanchi Rosmery Encena El final El ataque Creo que De Carlos Martínez Bueno Deshace el cambio Vuelve Mendel Y vuelve Masorli Sí Larry Vamos a ver Carlos Martínez Con Abdillama Barba Bena Estaba junto Bueno Bueno Pues ya lleva tres Pero de Carlos Martínez No dieron Lleva tres canastas De esas Que también son válidos Son válidos Sí Pero bueno Que parece mentira ¿Eh? Personal De Abillama La segunda falta Personal Del Jugador Inglés Si Llama Que bueno Pues Ayuda al árbitro A Sí En esos casos Siempre preferiría Dársela a un jugador Porque No vaya a ser Hay que Vamos a ver Sí Rosemary Nadie Toda de corte Vamos a ver Vamos a ver Rosemary En su posición Ahora sí 24 22 3 16 Para el final De la primera parte Abillama Que se queda solo Salta personal De Jorge Bueno pues Lo tocó Lo tocó En el lateral Muy justito Llegó casi muy justo Sí Primer lanzamiento De Abillama Dentro Segundo lanzamiento Dentro Pata 24 Más igualdad imposible En este encuentro De la división De honor En silla de ruedas Este encuentro Que en su momento Fue aplazado Vamos a ver Rosemary Dentro Jugada de 3 Vamos a ver Si es verdad Importante que Rosemary Vaya entrando En su tiro Y que Porque Forma parte De 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 juego Amarillo Será Será tiro adicional Para Rosemary Hollerman Vamos a ver El primer tiro Que hacía antes Después de aquella técnica Lo fallaba Y ahora Y ahora adentro Bueno Me 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 vaticinaba Mi amigo Ismael Que esta vez Si lo acertaría Y efectivamente Lo Lo acertó Decía que cuando es Una persona Que le cometen a ella Blair Será Falón para Leconi Sale Jesús Romero A cancha Se sienta Ezequiel Esparza Ahí está Arito Ahí Que le dejan Tirar Y se ha salido Se ha salido Adentro Una pena Porque esos tiros Y va directo Si Son importantes Sobre todo Para él Para que vaya Cogiendo Confianza Y Ahí está Diyama Buscando Lanzamiento Ahora se queda Solo No se le puede dejar Un No, no, no Un metro de distancia Tiene una muñeca Prodigiosa Hay que estar encima de él Siempre Porque Ahí está Jorge Dejan solo Vamos a ver Rosemary Dentro Pues lleva Seis puntos Estos últimos Sí En este cuarto En este cuarto La están dejando Sobre todo Le están llegando Balones Y la están dejando Tirar Adiyama Que bueno Intenta Él Hacer Su guerra Y la hace Pero no le pueden permitir Que tire O sea Ahí está No, no No Ese es tiro Por pasar ahí Adiyama Que eso no va a ser El solo Me da la impresión Lanzamiento Ahí está Bler 4 segundos Contra Tablero Rebote Ahí creo que Mendel recibía una falta personal Sí Vamos a ver Jorge Que no se atreva a tirar Ahí está Ari Trae Que recibía una falta personal Serán dos tiros libres Para el jugador holandés Del club Baloncesto Con y Gran Canaria A falta de 28 segundos Vamos a ver Vamos a ver si está Tiros libres Tiempo muerto Tiempo muerto Creo que lo ha pedido El entrenador No puede haber Tiempo muerto Parece que ya no quedan Tiempo muerto Por eso No hay tiempo muerto Tirará Ari Los dos Tiros a falta de 28 segundos Para el final De esta primera parte Ari Trae Vamos a ver Si está acertado En esos dos lanzamientos De tiro libre Todavía quedará Una jugada Al equipo de Málaga Primer tiro dentro Vamos con el segundo tiro Segundo tiro Dentro también Ahora sí Entra el tiempo muerto Solicitado por Francisco José Aguilar Hacemos Como no Un parón Y volvemos Seguro Jamendo.com 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 Bien, pues sacará el equipo malagueño por medio de Barba. Luis Christian Barba, jugador número 7 del equipo de Amibel. Ahí está Jesús Romero. Blair, Zachary Blair, el jugador norteamericano. Ahí está Villama, que me imagino que será el encargado de lanzar. Buscando hueco de ese lanzamiento de tres. Final, final de esta primera parte. Club Baloncesto de Cónigra en Canarias, 31. Amibel, Málaga, 28. ¿Qué resumen sacamos de este cuarto? Bueno, la igualdad sigue siendo la tónica. Ninguno de los equipos está a gusto en la cancha. Ninguno está desarrollando el juego que quisiera. Y nosotros, por nuestra parte, todavía no hemos engrasado bien los tiros exteriores. Estamos muy dependientes de jugadas individuales. Y bueno, este es el precio de la inactividad después de las navidades. No queda otra. Pues hacemos un alto, volvemos ya en la segunda parte. La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Pasar la noche en vela contando estrellas es la emoción de los primeros pasos. Sumergirse en lo desconocido es el calor de un abrazo, una explosión de sensaciones. Encontrar el equilibrio es permanecer siempre atento, vigía en mar abierto, amar en todos los puertos. La aventura es ser guía y disfrutar del camino. Ser padres es toda una aventura. Se ofrece ciudad abierta por vacaciones, superficie de 7 kilómetros de arena útil, 22 grados de temperatura, para entrar a sentir. Incluye castillo en primera línea de playa, rincones con encanto, una visita sin mapa, una camisa muy guapa, confidencias con vistas al mar y una ilusión. Volver. Las Palmas de Gran Canaria, donde sucede la vida. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, Viviré en tierra, viviré en tierra, viviré en tierra, es mi razón, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Formas parte del donar, te sientes ver alta, en ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dos tiros. Gracias. 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 Martínez. 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 46-38 vamos a ver Jorge que no se atreve a lanzar con Mary dentro, que suavidad entraba esa canasta 48-38 vamos a ver, ahí está el jugador sueco, Lindblom que bueno pues es el que está anotando está muy bien ahí Mendel inconmensurable en defensa defensa qué pena ahí lo ha hecho bien Martínez buscando el aclarado 5 segundos Blair la bocina punto número 40 12 segundos, vamos a ver ahí 5 segundos dentro bueno sobre la bocina final de este tercer cuarto Pluma la sexta con y Gran Canaria 50 a Miguel Málaga 40 qué resumen sacamos de esta yo creo que este ha sido el primer cuarto de los tres que llevamos el equipo ha podido imponer un poco su ley con buen tiro exterior y con buenas combinaciones quizá hemos tenido unos cuantos minutos en los que hemos estado otra vez cayendo en los malos porcentajes pero aquí hemos conseguido una ventaja que yo creo que esperemos que nos sirva para conseguir el partido bien pues volvemos dentro de un instante jamenda.com 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 bueno pues vamos al momento decisivo último cuarto 50-40 10 puntos arriba el Club Baloncesto de Coni y Gran Canaria y vamos a ver que qué nos depara Ismael este último cuarto la diferencia sin ser no es lo suficiente como para dar partido por hecho y es importante que que tengamos una buena salida de cuarto si queremos hacernos con el partido claro vamos a ver ahí está Max Orley ha hecho bien porque se llega muy rápido dentro muy bien ha estado esa asistencia a Mendel de Jorge y 52-40 empieza anotando el equipo Gran Canario en este último cuarto a 12 puntos la diferencia ahí está Limblom que bueno está haciendo un buen partido anotando mientras pues buena defensa del equipo Gran Canario y cambio sale Esparza y Romero se sienta Oronbemi y también Zachary Zachary bueno al final es tiempo muerto tiempo muerto tiempo muerto pues bueno pues aprovechamos y hacemos un alto chiamenta.com 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 Bien, pues va a comenzar Después del tiempo muerto 52.40 El tiempo que pedía Tanto Paco Aguilar como Por los Bemi Lanzamiento Ahí estaba atento Ari Tuay Rosmery con Mendel Vamos, si le sale eso Ahora sí, el rebote Que lo volvía a coger Jorge Ahora si le llega a salir A Mendel ese Ese lanzamiento Vamos Primera falta personal No me fijé quién Ah, Rosmery Rosmery Esta vez pasa con Carlos Martínez Que ha aflojado mucho Porque al principio fue el que anotaba los puntos Sí, yo creo que se han ido un poco Disluyendo Turnando Pues personal en ataque No, creo que le ha dado balón a Creo que le ha dado balón Balón, sí Ah, vale, vale A Canarias Debe ser que se perdió el balón O le picó en la silla El árbitro le está señalando Que para allá Ya se lo ha indicado Tres veces O sea, por más que insista No lo va a hacer cambiar de opinión El árbitro está esperando Que salga Del punto de Bueno, pues ahí va Rosmery Intencionada, ¿no? Sí Lo que no sé De Abdiyama Abdiyama Sí La tercera falta de Abdiyama Intencionada Max Orley Vamos a ver Max Orley Primer lanzamiento Bueno, no es su fuerte Hay que decirlo que Pues punto 55 Entraba Milagrosamente El hombre El balón Lo intentaba Pero entraba Punto 55 Para el Club Baloncesto de Coni Y Y Técnica Sí Debe ser que le advirtió De que la próxima vez salía afuera No sé Debe ser que le ha dicho algo Tercera Esparza Esparza, sí Será un tiro libre Tirada, Jorge Dentro 56 56-40 Sacará el equipo Amarillo Pero no hay un jugador Perdón Sigue el balón en poder del Málaga Lógicamente Porque estaba Mal pase Bueno, ahí está Jorge Sánchez Dentro Punto número 58 Creo que Vélez Málaga No ha entrado bien En el cuarto Y un poco Ahí está Barba Y ya le está pesando Le está pesando Porque las diferencias Ya empiezan a ser importantes Abdillama Que se ha Diluido En los últimos Cuartos Ya no está Lindblom Que bueno Que es el que estaba anotando Los últimos partidos Dentro Punto número 60 Digo, los últimos minutos Se han encajado Un parcial importante 60-40 20 puntos de diferencia Ahí está Esparza Abdillama Ahí se queda solo Muy mal lanzamiento Del jugador británico Vamos a ver Ahí está El contraataque De Yo creo que Recibía ahí Tiempo muerto Solicitado Por el entrenador Visitante Por Paco Aguilar Y por Por Ogbemi Milagran 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 pra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De nuevo el encuentro, este encuentro de la División de Honor, que es un encuentro aplazado, que están disputando el club baloncesto de Coni Gran Canaria y el Amibel de Málaga. Y bueno, pues desde este pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, bueno, es el lanzamiento del jugador norteamericano de Blair. Hay que quitarse el sombrero. Y como decíamos, desde la Ciudad Deportiva Gran Canaria, desde Las Palmas de Gran Canaria, Isla de Gran Canaria, retransmitiendo en directo este encuentro espectáculo. Ahí está, falta personal de Zachary Blair, el autor de ese triple estratosférico. Vamos a ver el segundo, que es la primera, del jugador norteamericano de Amibel Málaga. Vamos a ver los dos tiros de Jorge. El primero que no entra, igual que... Está al 50%, ¿eh? Sí. Es raro, porque suele ser bastante... Sí, suele ser bastante regular en los tiros libres. Y ahora sí. 61-43, a falta de 5'52 para el final del partido. Y falta personal de Mendel. Dos tiros para Carlos Martínez, para el jugador puertorriqueño, nacido en el año 86. 34 años que tiene este jugador. Primer lanzamiento que no convierte. Vamos con el segundo. Y tampoco convierte, rebote, Mendel. Ahí está Jorge Armando ya, el contraataque del equipo amarillo. Vamos a ver, Arito ahí. Frena un poco este ataque. Y fue interceptado. Qué pena. Un poquito arriesgado se pase. Muy recto, muy recto. Bueno, pues... Blair, que se está luciendo. Ellos ahora tienen que jugársela. Con esta diferencia tienen que ir a por todas. Ahí está Hollerman. Y Blair, que hará también ese lanzamiento de nuevo. Ya todos los días no son... Falta personal de yo... No sé, de Mendel. Segunda. 4.39 para el final del partido. Vence 61.46. El equipo... Gran Canario. En los últimos minutos... No ha notado. Y sí, lo ha hecho el equipo... Malagueño. Ahí está Barba. Que por debajo parecía que había entrado y todo. Sí. Ha dado una sensación rara. Sí, sí, sí. Vi que se movía la sexta. Bueno, pues nada. Llevamos tres o cuatro jugadas que... Sí. La verdad que esa ha sido la tónica del partido. Cuando intermitentemente. Sí. Ahí está. Fallo. Bueno. Las frivolidades se pagan. Y en este caso Blair intentó hacer una... Pase por la espalda. Sin mirar si vería a Carlos Martínez. Vamos a ver Jorge Sánchez. A ver si hay esa nota. No se anota, ¿eh? Muchos minutos sin anotar en el equipo amarillo. Abdillama con... Pues ya van... 61.49. Se ha reducido a dos la diferencia. Digo, a dos la diferencia. Hacemos un alto en el camino después del tiempo muerto solicitado por Conai. Que es lo que se hace. Tiene y. Deben. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Max Orley, ahí está Tuay, vamos a ver. Ya creo que... Están los papeles cambiados, no es en las posiciones de tiro. Vamos a ver, ahí está Max Orley. Max Orley. Muy bien ese robo de balón. Pues llevaban muchos minutos sin anotar el Econi Gran Canaria. Me imagino que ahora Blair que intentará hacer un lanzamiento. Si lo dejan, ya creo que esa no era la posición. Personal de Abdiyama será la cuarta. Cuarta falta personal de Abdiyama. Ahí está Rosmery. 2'37 para el final. ¡Qué pena! Rebote Hollermann. Ahí está Mendel. Dentro. Bueno, pues se vuelve a recuperar los 16 puntos. Parcial de 4'0 para el equipo Gran Canario. Falta personal que serán dos tiros para Abdiyama. Ah, no. Pensé que ya estaban en el bonus. Ah, no. El bonus lo tenía el equipo malagueño. Ahora entra preparado para el bonus. A partida, ahora ya. Ahora están igualados. Dos, tres. Establez. Serán tres tiros libres para Carlos Martínez. Un poco rigurosa me ha parecido, pero bueno, eso es una impresión mía, personal, que no tiene nada que ver con la realidad. Y además, el caso fue posterior. Primer lanzamiento, que ahora sí anota Carlos. Segundo, que también anota. Y vamos a ver el tercero, que me imagino que no va a anotar. Ahora no va a anotar, por eso que ha hablado él. Pues no, sí, también. 69, 50, 65, perdón, 52, personal de Carlos Martínez, ya, ahora serán dos tiros libres para Ari Tuay. Yo creo que Carlos, Carlos Martínez ahí, esa personal un poco, la regaló, ¿no? Sí, porque no venía a cuento, ¿no? A un minuto 47, bueno, el viciado obliga ya a la línea de tiros libres. Vamos a ver Ari, el primer lanzamiento que entra dentro. Punto número 66. Dentro también, punto número 67 para Club Baloncesto de Cone y Gran Canaria. Ahí está Blair, que va a lanzar seguramente, está buscando. Ahí está Martínez, con barba. Vamos a ver, ahí está Ari Tuay. Dentro. Punto número 69. Volvemos a los 17 puntos. Ahí está Blair, que me imagino que intentará lanzar. Martínez. Martínez. Ahora no le ha salido ese lanzamiento. Vamos a ver ahí el ataque del equipo cuando faltan 52 segundos. Ese no es el punto de hoy, ese no es el punto de vida. Y ahora sí, ahora sí que no ha salido. Ese lanzamiento será balón cuando faltan 29 segundos. Balón para el equipo amarillo. Falta personal, que es la última, de Abdiyama, que es la quinta. Y ya se dan de tiros ya. Quinta falta personal del jugador británico. Bueno, no se va. No sé si es que está el hombre tomándose su tiempo. Ya se lo están avisando desde la mesa. Sale Víctor Bueno. Víctor Bueno Fernández. Fernández, un alero, nacido en el año 2003, jovencito, de la cantera. De la cantera de Vélez. Ahora sí, el primero que entra. 70, 52, 18 puntos. 19 puntos de diferencia. Cuando faltan 20 segundos. Imagino que irán a buscar ese tiro de 3. Se lo dejarán a Zachary Blair. Zachary Blair, que ahí lo ha conseguido. Al final es este jugador norteamericano que se ha hecho unos cuantos puntos. Final del partido. 71, 54. Vence el club baloncesto de Cónigra en Canarias a la nivel Málaga. Resume final de este encuentro. Bueno, un partido donde se ve la inactividad de las navidades. El primer partido del año contra un buen rival. Y hemos jugado intermitentemente. Pero bueno, nos ha valido para terminar consiguiendo la victoria con cierta comodidad en el último cuarto. Ahora ya lo que resta es seguir el equipo volviendo a coger el tono con el que terminó la competición. Bien, pues gracias Ismael. Y bueno, señores espectadores, recordarles el marcador. Club baloncesto de Cónigra, Gran Canaria. Ya se me va, 71. A nivel Málaga, 54. Gracias por la presencia y la atención a este encuentro. Y cómo no, desearles lo mejor y que los veamos en una nueva retransmisión. Hasta siempre. Y cómo no, desearles lo mejor y por que la seguridad de la medida inactividad. ¡Hasido! Gracias.